Buenas tardes, mi nombre es Freddy Hernández, yo soy el director de carrera de Ingeniería Industrial. Bienvenidos todos a esta charla, espero que la disfruten y aprovechen. Aquí lo importante es darles algunas ideas, algunos tips para el proceso cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, que sepan qué es lo que tienen que hacer y qué no es lo que no tienen que hacer. A continuación los dejo con Paola Hernández, que es la que va a la charla, bienvenidos. Ok, vamos a ver, el proceso de selección de personal comienza desde un proceso de preselección. En el momento en el que ustedes ven el anuncio publicado en redes sociales, que un grupo de comunica que en su empresa está buscando personal para la disposición, desde el momento en el que ese anuncio llega a ustedes. Ya estamos en la parte de Recursos Humanos en un proceso de selección, de reclutamiento y selección de personal. La parte de proceso de preselección es cuando ustedes, pues bueno, entran, ven el anuncio, se dan cuenta si aplican o no al puesto y envían su currículum, su hoja de vida a la compañía. Seguido a esto, nosotros hacemos un filtro. ¿Cómo hacer para que ustedes queden dentro de este filtro? Pues es sencillo. Vamos a enfocar el currículum siempre de acuerdo a la posición, de acuerdo a la vacante. Por ejemplo, si ustedes están estudiando contabilidad, pero les están pidiendo una persona de servicio al cliente y aún no consideran que tienen la experiencia necesaria, ¿verdad? Y han desarrollado puestos, pues entonces enfocan su currículum en la participación que ustedes han tenido con otros colaboradores, en el desarrollo que han tenido con otros compañeros, para que se enfoque el currículum en la parte de servicio al cliente, si fuera lo que están aplicando, ¿verdad? Otro ejemplo, están pidiendo un reclutador, pero nuestra experiencia es en generalidades de recursos humanos. No vamos a enfocar el currículum en la generalidad de recursos humanos, porque aunque es fuerte en el área, no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es un reclutador. Entonces, ustedes van a desarrollar de una manera fuerte la experiencia que tengan en reclutamiento. Ya no sé, desde la primera parte, la presión de candidatos, efectuar entrevistas, etcétera, la verdad. Y las generalidades las dejamos para después, lo ponen como un punto extra para que sea tomado como un próximo, más bien a valor del currículum, no como el fuerte de ustedes. Es acá importante saber que después que modificamos el currículum en una vez y ya lo tenemos actualizado para todos los puestos, el currículum constantemente lo tienen que actualizar de acuerdo a la vacante, de acuerdo al puesto al que ustedes están aplicando, siempre enfocándolo en las necesidades del puesto. Filtros oferentes por medio de métodos tradicionales y por métodos nuevos, que son un poquito más tecnológicos. ¿Cuáles son los filtros? Por lo general, ustedes van a recibir una llamada de X compañía y les van a indicar que ustedes envían su candidatura al puesto, que están aplicando para tal posición y quieren conversar unos minutos con ustedes para ver si ambos son afines. Sin embargo, en la actualidad muchas compañías, más que nada las transnacionales chicos, se enfocan de una vez en un cuestionario que les envían a ustedes para medir qué tan capaces son de desarrollar el puesto. Incluso antes de tan siquiera tener un contacto telefónico con el reclutador, recibe su email y en el email le dicen por favor conteste las siguientes preguntas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad. ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Cómo les fue con eso? Sí, exacto. ¿El reclutador los contactó antes? ¿Les indicó que les iba a enviar las preguntas o solo recibieron el email? Ok. Les indicaron. Y es igual, como pasa la primera y estoy con el otro. Ajá, sí, exactamente. Por ejemplo, puede ser un video, incluso hemos tenido procesos de reclutamiento en los que se le pide que desarrolle una idea en el que exprese usted su conocimiento referente a la vacante. Referente a X puesto, entonces te pide que grabes un video y lo envíes a la compañía, recibes un cuestionario. Ahora actualmente no es siempre la llamada telefónica. ¿Verdad? Es súper importante. Varias cosas acá. Yo como reclutadora tengo la experiencia a diario de vivir eso. Si ustedes van a dejar el teléfono de una referencia de una persona, díganle a esta persona que ustedes van a dejar su teléfono y ustedes les están buscando trabajo. Personalmente siempre topamos con el hecho de que, bueno, llamamos a Mariana por dar un nombre y nos contesta el novio de Mariana o el esposo de Mariana y ahí muchas veces es un reclutador. Y la respuesta que usted recibe de entrada es tosca, es grosera, es yo soy él, ¿verdad? X, ¿en qué le puedo ayudar? Muchas veces grosera, muchas veces ni siquiera un poquito de empatía, ¿verdad? A la hora de recibir la llamada. Entonces, tengamos la cordialidad de avisarle a la persona. Mira, estoy buscando trabajo, te van a llamar, por favor, sea amable al atender la llamada. Recuerden que sólo hay una primera oportunidad, ¿verdad? Para hacer ese clic en el que ustedes dicen, lo logré con el reclutador o no, ¿verdad? Ya desde ahí se puede prácticamente formar el reclutador un perfil de acuerdo a su comunicación telefónica, ¿verdad? Si fuiste cordial, si no lo fuiste, si fuiste atento, si tomaste apuntes, si de verdad se interesó usted en la llamada o no, ¿verdad? Y muchas veces, muchas personas al no tener esto en cuenta, pues quedan inmediatamente fuera de proceso, ¿verdad? ¿Qué más? Ok. Recibes un email. Muchas veces se le dice, muchas gracias, hemos recibido su correo electrónico, por favor comunicarse al siguiente número y le mandan a usted el perfil o le mandan a decir, conteste las siguientes preguntas. Si no tienes chance de contestar de inmediato, está bien, a veces necesitan un espacio para hacerlo, no están en el lugar correcto ni cuentan con las herramientas adecuadas, pero te va a tener un lapso muy corto de responder ese correo, de avisar el comunicado, lo recibieron de manera correcta, a tal hora, en el transcurso del día, estaré enviándoles mi respuesta. Muchas gracias. Siempre, recuerden, esta parte es súper, súper importante que ustedes sean cordiales. Incluso el hecho de que los llamen de bancos, ¿verdad? Si ustedes los llaman de bancos todo el día, pero ustedes están buscando trabajo, si no saben si es de una entidad bancaria o si no saben si es de una empresa, de igual manera, tómense 20 segundos, escuchen de qué empresa lo llaman y ya ustedes verán si quieren continuar o no con la llamada, ¿verdad? Pero tratemos siempre de romper ese primer punto, ¿verdad? El proceso de entrevista. Ok. Vamos a jundar un poquito más a fondo dentro de unos minutos en el proceso de entrevista, vamos a ver el desarrollo del mismo, cómo comunicarnos, cómo expresarnos, tanto verbal como no verbalmente, verdad, corporalmente. Entonces, eso lo vamos a dejar un poquito más, más adelante. Sin embargo, ustedes siempre tienen que saber una cosa. Desde el momento en que a ustedes se les agenda la entrevista, la gerencia, reclutamiento, la persona que esté desarrollando es que el reclutamiento a esta posición considera que ustedes son aptos para tomar el puesto. Ya ustedes tienen ahí un punto ganado. Ya muy probablemente les fue bien en la primera parte de preselección, ¿verdad? Entonces, vayan a la idea con la entrevista de que ustedes son personas potenciales, de que ustedes están preparados para asumir ese puesto. No vayan con la idea de voy a ir a ver cómo me va, voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Si los están agendando, si están sacando el tiempo para ustedes, si los van a tomar en cuenta es porque ustedes tienen un potencial para ese puesto. Tómenlo siempre en cuenta. Selección de personal. Bueno, esa es la parte final, ¿verdad? Cuando se da por finalizado un proceso de reclutamiento. Acá, en la selección de personal, ya probablemente ustedes van a haber pasado por la primera parte que acabamos de ver, que fue la preselección. Entrevistas, pruebas psicométricas, pruebas técnicas, incluso pruebas grupales que se desarrollan para algunos puestos y ya lograron mostrar sus competencias. Y si eran personas idóneas o no para el vacante. Acá sucede, ¿verdad? Por lo general se les avisa por medio de un correo electrónico o por medio de una llamada telefónica, si fuera una persona seleccionada o no para tomar el vacante. Es importante que ustedes, si no son la persona seleccionada para tomar el puesto, mantengan su cordialidad. Dejen esas puertas abiertas. Ustedes no saben si fue una persona la que tomó la posición por un portaje mínimo. O si esa persona que tomó la posición se va a ir dentro de tres meses y ustedes eran la segunda mejor opción. Pero si ustedes toman una mala actitud al recibir esa llamada, es probable que esa segunda oportunidad ustedes la abiertan, ¿verdad? Y pues vean todo el proceso que llevaron atrás, pues caído por una mala actitud, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre dejar puertas abiertas. No sabemos si el día de mañana ustedes, tal vez de ver a la persona y ya me aparece el perfil, pero dentro de dos sorprenden, se se abre una vacante para que ustedes se denidones. Y ustedes lograron un buen clic con la gerencia, con el Departamento de Recursos Humanos y ellos se van a acordar de ustedes y va a estar su oportunidad laboral en esa misma compañía. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguno tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Ok. Ok. Se da un aspirante estratégico. ¿Qué es un aspirante estratégico? Es un aspirante que va preparado a su proceso de entrevista. Sabe qué es lo que va a ir a hacer. Va completamente seguro de sí mismo y conoce cómo se va a desarrollar dentro del proceso de entrevista. Lo que hablábamos hace unos minutos. No es una persona que va a ir a ver cómo me va, ¿verdad? ¿Cómo somos aspirantes estratégicos? Bueno, socialmente, vamos a guardar una apariencia adecuada al puesto. Cuando hablamos de apariencias adecuadas al puesto, muchas veces creemos que presentarnos un traje entero, que presentarnos de forma formal y la correcta, cuando en realidad no es así. Esto varía mucho de acuerdo al clima de la empresa, al negocio que la compañía nos ofrece. Un ejemplo. Un bodeguero que se presenta con traje formal, corbata y saco, no me da a mí la oportunidad de ver cómo se presentaría a él a trabajar normalmente en caso de que tome la posición. ¿Qué sucede acá? Digo, se ve bien, ¿verdad? Llegó muy presentable y esto es de admirar, pero sin embargo no me deja ver a mí. ¿Cómo se va a presentar él el día de mañana a la entrevista? ¿Cuál es la apariencia que podría presentar esta persona? Pues una camisa tal vez de tres cuartos, ¿verdad? Un pantalón, un tercio y unos zapatos casuales. Eso está más que bien para un cargo como este, a diferencia de una gerencia. Una gerencia nos va a representar, una gerencia va muy probablemente a reunirse por nuestros clientes, va a ser la cara. Ahí sí vamos a necesitar una vestimenta completamente formal. Entonces, antes de pensar en cómo vestirnos, pensemos en cuál es el giro de la compañía, a qué se dedica la compañía y cuál sería la actual que nosotros deberíamos utilizar a diario para desarrollar ese puesto. Y presentémonos de manera similar. expresión corporal. La expresión corporal, ¿verdad? Esta parte es tan difícil, por lo general cuando estamos nerviosos o ansiosos, no nos damos cuenta de nuestros movimientos. Por ejemplo, nos inclinamos hacia el frente cuando la persona nos está entrevistando, nos llevamos la mano a la cara, al cabello, estamos moviendo constantemente el pie. Todo esto son puntos claves que debemos de cuidar mucho. La expresión corporal tiene que ser una expresión amigable con la persona, que nos haga sentir seguros, que nos haga sentir que estamos sintiéndonos pues a placer en la entrevista, por decirlo así, ¿verdad? Que no estamos asustados, que no estamos nerviosos y que podemos sin ningún problema desarrollar una conversación con la persona que nos está entrevistando. Utilice sus defectos. Acá es un dato súper importante. Por ejemplo, ustedes se presentan a una entrevista de trabajo y la persona le dice, háblenme de sus defectos. Acá es por lo general donde todos se van, ¿verdad? ¿Qué es la respuesta más común? Yo soy muy perfeccionista, entonces yo llego a mi casa y no paro de pensar en el trabajo. Y yo le digo, bueno, vos no estás hablando de una virtud laboral. A mí me sirve que solo debe pensar en su trabajo y que mañana traiga todo resuelto. ¿Verdad? Yo lo que necesito es saber cuáles son sus puntos de mejora. ¿Qué considera usted que es el punto de mejora en el que debe trabajar? Entonces, ¿qué podamos, un ejemplo, qué podríamos acá decir? Bueno, yo soy un poco desordenado. A mí me cuesta un poco mantener el orden, yo soy olvidadizo, pero tengo una agenda virtual del libro con usted, la agenda que ustedes pues quieran. Gracias a esto mantengo un orden, gracias a esto no olvido mis tareas y no tuve problemas en mi trabajo anterior, porque tenía todas mis reuniones agendadas y lograba llegar a tiempo. ¿Qué nos dijo esta persona? Un defecto. ¿Qué nos dijo además? Que trabajó en él. No solo trabajó en él, lo solucionó. Por lo tanto, es una persona que nosotros podemos asegurar que va a trabajar en sí mismo. Que no es que simplemente va a saber que tiene puntos de mejora y los va a dejar. Va a trabajar en ellos. Recuerden, cuando estamos hablando de defectos, no traten de dar virtudes laborales. ¿Verdad? Porque esto no es lo correcto, aunque es lo más común. Y son los consejos más comunes que solimos al recibir. ¿Verdad? Sea puntual. Chicos, por favor, no se llega a la entrevista una hora antes, 40 minutos antes. Por lo general el reclutador está recibiendo personas antes. Y el hecho de que ustedes estén ahí para los departamentos es incómodo. Estás viendo el otro proceso que estamos desarrollando. Estás presionándonos con tiempo para terminar rápido. ¿Verdad? No se llega con tanta anticipación. 10 minutos antes está más que bien. Comprendemos que hay presas, que hay huelgas, que hay cosas que nos retrasan un poco. Tratemos de ver el weiss un poquito antes, ¿verdad? Para saber con cuánta anticipación hay que salir de casa. Si nos tomó por sorpresa algo en el camino y nos vamos a retrasar, no esperemos a estar ya tarde para llamar y avisar que vamos a llegar 10 minutos tarde. Llamemos cuando nos damos cuenta de que vamos tarde y avisamos. Disculpe, tacataca, se me presentó un inconveniente. Voy a retrasarme unos cuantos minutos. No cuando ya estás retrasado. ¿Verdad? Esas serían como algunas de las estrategias sociales que ustedes podrían replicar. Vamos a ver las competencias. Las competencias las vamos a dividir en varios puntos. El saber es ser, ¿verdad? El saber ser es personal. Es la actitud que ustedes tienen. Ustedes saben cómo ser en el desarrollo del puesto. En cómo llevarlo a cabo, cómo desarrollarlo, cómo manejar personal, cómo ser los dueños de su puesto, cómo empoderarse en el mismo. El saber, esa es la técnica que ustedes aprenden acá en la universidad, es la parte técnica, es la parte que sus profesores les brindan, que ustedes en base en investigaciones obtienen. El saber hacer, muy importante. Esa es la parte con la que no contamos cuando probablemente no tenemos trabajo, cuando no tenemos una experiencia laboral. El saber hacer es, ok, yo tengo el conocimiento y lo sé desarrollar. Sé cómo desenvolver mi puesto. Sé hacerlo completamente. ¿Verdad? Y el saber estar. El saber estar es la proactividad que vamos a dar. Es el estar en el puesto. Es como dicen literalmente ponerse la camiseta por la compañía. Que si tenemos, no sé, la compañía tiene alguna urgencia, ¿verdad? Sabemos que vamos a contar con esta persona, que no va a ser alguien que va a decir, bueno, yo diría hasta aquí, es responsabilidad de los sultanos saber que vamos a contar con la persona que tenemos en ese puesto para lograr el objetivo principal de la compañía, ¿verdad? Que es el cumplir las metes. ¿Qué medimos aquí en esta parte de competencias? Muchísimas cosas. Acá medimos comunicación, acá medimos liderazgo, acá medimos la exposición que ustedes tienen de trabajar el equipo, de liderar grupos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan todo esto y lo sepan desarrollar en un proceso de entrevista. Por ejemplo, el hecho de que ustedes en una entrevista le comuniquen a la persona, que ustedes lideran el grupo en la universidad, que ustedes dividen las tareas, que ustedes asignan el proyecto a sus compañeros, que ustedes hacen una recopilación de datos, ¿verdad? Y verifican que se da la información correcta. Acá, aunque ustedes no tengan una experiencia laboral fuerte, nos dejo medir el liderazgo de ustedes. La capacidad de comunicación, de delegar tareas, ¿verdad? Todo esto lo pudimos ver en un trabajo universitario que ustedes pueden dejar saber dentro del proceso de entrevista. ¿Sí, chicos? Se nos acaba el tiempo. De verdad, les voy a dar tres puntos importantes que no quiero, no quiero dejarles ir y decir, se me fue, no les dije esto. No hablen de su vida personal. Al reclutador no le interesa saber si usted se divorció hace cinco meses y por eso está buscando trabajo porque las cosas económicamente en la casa están mal. Enfoquese siempre en sus virtudes laborales. Enfoquese en el desarrollo de ustedes, en el conocimiento, en la capacidad que tienen de desarrollar los puestos. Punto número uno. Punto número dos. Sean cordiales. Cordialidad ante todo. Si están buscando trabajo, sean cordiales. Al recibir la llamada, al finalizar la llamada siempre. Si no son la persona seleccionada, no dejen de agradecer la oportunidad. No se cierren esas puertas. Manténgalas siempre abiertas. No tuteen al entrevistador. No lo toquen. Muchas veces por querer abarcar, hablar rápido con la persona. No nos damos cuenta y le colocamos la mano, ¿verdad? O lo tuteamos o lo metemos en el medio. No lo hagan. Mantengan una postura profesional en todo momento y midan, ¿verdad? La energía que en ese momento pueden tener. Los que están buscando trabajo. De verdad se me quedaron muchos puntos, pero bueno. Los que están buscando trabajo. Si entran libres de enviarme el currículum, yo trabajo en una consultora de recursos humanos. No les estoy asegurando que los voy a colocar a todos, pero por lo menos voy a dejárselos saber a mis compañeros de trabajo. Voy a brindarles su información y, ¿por qué no? Tal vez alguno de ustedes encuentre su oportunidad de laborar con nosotros. ¿Verdad? Chicos, agradecerles el tiempo. De verdad que sí. Muchas gracias por el interés. A ustedes las gracias.